¡Gol! Moreno, Rojas ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! 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 Tocó para Matías Rojas Abentro Paolo Guerrero Rojas Insiste capando Sede Martínez Tiene el remate Matías Rojas ¡Gol! 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 De Racing Matías Rojas el 10 Una definición fantástica Para Rojas Lo tiene Rojas 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 Golazo de Rojas ¡Gol! 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 De Racing De Rojas Minuto 29 Del primer tiempo El tiro libre Será para Rojas Va el zurdo La metió Al arco ¡Gol! 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 Rojas El desvío Rojas ¡Gol! ¡Gol! Rojas 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 Gracias por ver el video.